No confíes mucho en esto, porque me lo hizo bárbaro en Panamá cuando me lo agoté. Canta a Marty, por favor. A Fecha la tenemos. Sonrisa que ha vivido, me ha vivido tu paraíso. Hay una cosa que yo no te he dicho aún. Conten mis promesas, sabes que se llaman tú. Solo por eso, tú regresas a mí. Para sentir un poquito más seguro. Está carísimo, Marty. Y si no quieres ni decir en qué he fallado. Recuerda que también a ti te he perdonado. No sé esa, no. Y te me vas con esta historia. No sabía que te he perdido. Más o menos, ¿sabías que te he perdido? Sí, sí. No sé si no. No sé si nadie le ha perdido. No sé si. No sé si no. No sé si no. No sé si es que te he perdido. No sé si no. No sé si no es así. ¥¥ ¥¥ Per contesta, bíster. ¥¥ ¥¥ 1¥ ¥¥ ¥¥ ¥¥ ¥¥ ¥¥ ¥¥ ¥¥ ¥¥ ¥¥ ¥¥ol y este tema de. ¥¥ ¥¥ ¥¥ ¥¥ ¥¥ ¡Gracias!